Con la instalación de tres bicicletas estáticas generadoras de energía en la Escuela Julia Herrera Varas de Mejillones, se dio el vamos al Festival de Fútbol Cine 2024, también en Tocopilla, instancia que ya cuenta con su tercera versión y busca fomentar la cultura y el deporte en niños y niñas. Instancia que se está potenciando, que estamos viendo que está creciendo, que está generando un público cautivo, que se está interesando cada vez más en poder conectar el deporte, el fútbol y el cine. Y justamente el trabajo que hoy día se está poniendo en valor, que se está mostrando, es el trabajo con las escuelas, con los establecimientos educacionales de Tocopilla, cómo ellos han podido desarrollar talleres y desarrollar contenido en torno a estas dos temáticas, y poder además participar en el concurso que es la segunda pata de este festival. A partir del fútbol logramos llegar a públicos nuevos o estudiantes o jóvenes nuevos que están empezando en el audiovisual. Entonces nuestra misión o mi idea es que tenemos que llegar con audiovisual a todos lados. Y si el fútbol es una herramienta para llegar a audiovisual y en Tocopilla, nosotros felices. Así que estamos muy felices de participar en este festival, este año también esperamos. La alianza que se provoca en este caso, privada, pública, entre distintos estamentos, es súper positiva. Las actividades comenzaron el pasado miércoles 24, finalizando el domingo 28 de abril en distintos puntos de la región de Antofagasta, cuyo puntapié inicial fue en el Teatro Andrés Pérez de Tocopilla, con la exhibición del cortometraje El Niño de Tocopilla, realizado por el ganador de la primera edición, Rubén Martínez, quien documentó el periplo de Andrés y Leandro a Milán. Una odisea que se materializó gracias al premio obtenido por esta lupla en el Festival 2023. Expresar mi agradecimiento por la instancia que han generado tanto la empresa SQM como la Cámara Chilena de la Construcción en su corporación, porque es impresionante el espacio que se abre para jóvenes, profesionales, amateurs, estudiantes, para indagar, para incursionar, para intentar dejar su nombre marcado en la historia con una piecita documental o un corto que sea ficción. Cualquiera de las dos tienen espacio en este certamen, que una vez más nos llena de alegría y que por supuesto espero que continúe por muchos años. Fue una experiencia gratificante, igual en el viaje hablé harto con el camarógrafo, me enseñó bastante y ahora igual se ha manejado un poco la cámara porque igual en unas tomas me puse a grabar, pero en el ambiente de clases fue un ambiente bonito porque lo que hace es más compañerismo con amigos que no eran tan cercanos, pero ahora son amigos míos bastante cercanos y hablamos. Sin duda una experiencia bastante significativa y enriquecedora, pude darme cuenta que tengo una habilidad que no la había descubierto a través del cortometraje porque tuve la posibilidad de poder dirigir, editar, grabar, entonces me dio la posibilidad al mismo tiempo de poder desarrollar estas habilidades, compartir, vincularme con mis estudiantes. El Festival Fútbol Cine 2024 es un proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales y el año pasado recibió más de 80 cortometrajes de diferentes rincones del territorio nacional.